El diputado Fernando Arce de la provincia de Chiriquí hizo un llamado a la población a seguir estrictamente las medidas contra la COVID-19 desde hoy jueves que inicia la vacunación en esta provincia para comenzar a mitigar los casos, sobre todo en las comunidades conlindante con la frontera de Costa Rica. Empezamos la jornada de vacunación este jueves 13, o sea el día de mañana, que esto le viene a dar un poco de tranquilidad y esperanza a la población. Claro, se van a iniciar con vacunaciones para adultos mayores de 60 años en el circuito 4-1 de David y en el circuito 4-2 del área de Barú, igual a embarazadas y a los educadores. Lo que nosotros solicitamos es que siga y continúe el gobierno marcando estas vacunaciones, periódicamente entiendo que semanalmente van a tomarse en cuenta los demás circuitos y que cada vez se siga tomando más en cuenta a la población en el tema de la vacunación, cosa de que podamos tener un 70% de la población chilicana vacunada y se pueda crear con esto el efecto del reballo que es el que se está buscando. La suspensión de eventos deportivos en el área del Barú, en el área de Ibalá, sectores adyacentes o cercanos a la frontera, en Renacimiento. Por efectos, pues que tenemos, hay que tener el cuidado y el control de aquellas personas que están cruzando del lado de Costa Rica hacia la provincia. Y entiendo que el Ministerio también ha reforzado un equipo de salud importante en el área fronteriza para tratar de contrarrestar al máximo, ya que el país hermano Costa Rica pues tiene una elevada cantidad de contagios.